Mucha gente te va a decir que para ser exitoso no hay secretos, que solamente es trabajo duro, pero hay un culo de secretos, hay un culo de tips que nadie te quiere compartir. Es como el tipo que va al gimnasio y es gigante, ganó 10 kilos de masa muscular en un mes y tú le preguntas, oye, ¿cómo conseguiste ese objetivo? Y te dice, no, solamente pollito con arroz. Hay muchos secretos que la gente exitosa no comparte porque, como siempre, ellos quieren ser las estrellas, el centro de atención. Y puedo adelantarles algo para la gente de TikTok, que tiene su atención cortita como sus vergas, que empieza todo por soñar menos. El humano promedio siempre está soñando, oh, quiero un carro, quiero una casa, quiero la chica de los sueños. Mientras que la persona exitosa convierte ese sueño rápidamente en una visión. Y que es una visión tener un camino claro de cómo conseguir lo que viste en ese sueño. Mientras que el humano promedio dice, quiero un carro, y está a 20 mil dólares el carro, empieza a revisar todas las características del carro, quiere hacer test drive todos los días, empieza a ver videos de competencias de ese auto. El otro tipo, el exitoso, ¿qué hace? Necesito 20 mil dólares para comprar ese carro, lo reparto en 10 meses, ¿cómo puedo generar 2 mil dólares mensuales adicionales para comprar el carro? Y esa es la diferencia. La gente exitosa sueña menos y planifica más, tiene más visión, ve las cosas claras. Y hay otros 4 o 5 detalles que voy a compartir con ustedes que los pueden aplicar desde el día de hoy. Y les puedo adelantar que es un poco tenebroso cuando te das cuenta la diferencia entre ganar y ser un humano promedio. El resultado final es gigante, pero las acciones diarias no son tan diferentes, son ligeramente más diferentes, empezando por el tema de la velocidad, que lo vamos a ver también ahora en este episodio. La gente exitosa es un poquito más rápido, no 100% más rápido, pero un 10% más rápido, y eso se incrementa como interés compuesto. Y vamos a verlo más adelante. Antes de iniciar con este episodio, recuerden darle like a este episodio porque si no el algoritmo no me muestra. Díganle a YouTube que quieren buen contenido, así que póngale like a este episodio. Sigan mis canales de WhatsApp acá abajo en la descripción. Está mi canal de WhatsApp en español y en inglés. En inglés subo un episodio diario, en español 12 episodios por semana. Así que ya saben, acá abajo y si quieren trabajar conmigo, todos mis detalles acá en la caja de la descripción. Sin más preámbulos, iniciamos. El primer tip que ustedes pueden aplicar desde ahora es que los exitosos desconectan el tiempo de los objetivos. Ellos ven sus objetivos por acciones que tienen que cumplir, no por tiempo. Y para graficarlo más claro, les pongo la situación de un colega. Mañana es mi cumpleaños, mañana cumplo 35 años. Voy a ser todo un soltero maduro a partir de mañana. Creo que ya lo soy. Y bueno, la cosa es que este chico fue el domingo a mi casa a regalarme unos cuadernos. Como sabe que siempre estoy apuntando vainas, me regaló varios cuadernos y se lo agradezco. Y le pregunté a qué se dedica. Me dijo que estaba trabajando en un puesto en polvos azules, pero que ha dejado el trabajo porque quiere postular a la uni o una universidad nacional acá de Perú. Su plan es prepararse por un año para postular a la universidad y luego estudiar cinco años de carrera. O sea, seis años en total. Y me dice, tengo un amigo que ha terminado su carrera y está trabajando en una empresa y está ganando cuatro mil dólares mensuales. Y yo le digo, tanta mierda por cuatro mil dólares mensuales. O sea, seis años de tu vida para ganar cuatro mil pinches dólares mensuales. Y no solamente son los seis años de la vida, sino es la sacada de mierda que te das. Porque en la universidad te envejecen como diez años adicionales. Pero, voz de la experiencia. Pero a lo que quiero ir con todo esto es que el sistema educativo te enseña eso. Que tus objetivos siempre tienen que ser amarrados a una cantidad de tiempo. Si tú quieres superarte, sí, una carrera de cinco años, un año de preparación, seis años para que puedas superarte. Mientras que la gente exitosa no espera tanto. Dice, ¿cómo puedo llegar al punto A, al punto B y hacerlo más rápido? Por ejemplo, y ese es el tip que le dejé al chico para la gente que quiera aplicarlo. También se los dejo a ustedes. Le dije, si te gusta tanto esa empresa a la cual quieres trabajar, investiga quiénes son sus proveedores. Y busca trabajo en una de esas empresas proveedoras. Aprende todo el know-how de esa empresa y luego tú ofrécete como proveedor. Ya no vas a ser el empleado. Ya no trabajas para, trabajas con. Y los mismos cuatro mil dólares ahora los puedes hacer sin trabajar ocho horas diarias. Estabas trabajando tal vez una hora y media, dos horas diarias y te da tiempo para trabajar con otras empresas. Dejar de pensar en ser empleados y empezar a pensar en ser proveedores. Y cada vez que uno investiga esto, te das cuenta que el sistema educativo está hecho de una manera perfecta. No quiero caer en teoría de conspiración, aunque nos fuerza a hacerlo siempre. Pero es como que la universidad te enseña a amarrar tus objetivos a tiempo. Y tú podrías hacer todo eso sin universidad. Pero solamente si tienes autodisciplina. Pero la autodisciplina ya te la quitaron en el colegio. En el colegio te quitan autodisciplina y en la universidad te enseñan a hacer lo más lento posible. Tú vienes con toda la energía, ¿no? Te suavizan, slow down. Mau, acostúmbrate a recibir un sueldo y a trabajar para alguien. No pienses, solamente trabaja. Y eso es lo que les viene amarrado con el tema de la visión que hablamos más adelante. Si tú tienes los, digamos, quiero esto y para esto necesito punto, 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 punto. Ok. De estas actividades, ¿cuáles las puedo delegar? ¿Cuáles puedo conseguir inteligencia artificial para que las haga más rápido? ¿Cuáles tengo que hacerlas yo? Y así te das cuenta, oye, mi amigo podría hacer estas tres vainas en dos meses, que a mí me tomaría seis meses. Mi otro amigo puede hacer esto. ¿Qué tengo que necesite mi amigo? Hacemos trueque. Ah, y así tu lista de objetivos las hace más rápido. Lo que te tomaría seis años para poder trabajar. Y ni siquiera seis años de esfuerzo para saber que vas a trabajar en la empresa. Porque tienes que aplicar todavía y esperar que te contraten. Pero esos seis años se pueden reducir a ocho meses, siete meses, donde consigues todo lo que necesitas y ahora te vuelves proveedor de la empresa. Ese es el primer tip, es desconectar el tiempo de los objetivos. Tú eres capaz de hacer las cosas por ti mismo. Y a todo esto, si les parece interesante lo que les vengo diciendo, todo esto se los enseño, los ayudo a implementar esta sabiduría. Pueden ir a inglesparacholos.com. Tengo varios videos, he agregado algunos más, explicándoles que Inglés para Cholos no solamente es inglés, sino también es desarrollo personal, tema de negocios, branding y varias vainas más que les van a ver. Inglésparacholos.com. Pasamos al siguiente. Hablando de velocidad, y por eso a este episodio le puse la miniatura de Flash. Le estaba cabezón porque decía, poner una miniatura de plan, de visión y sueño, mucha mierda. La miniatura de Flash va a quedar ahí. No sé qué tal performe, pero a la mierda. Hablando de velocidad, no es que la gente exitosa se mueva como Flash, ¿no? Así no, no. Es 10% más rápido. Todo es un poquito más rápido. ¿Y saben para qué trabajan? Eso es lo curioso. Trabajan más rápido porque quieren liberar horas al final del día para poder pensar. Es curioso. Se sacan la mierda y al final del día piensan, analizan. ¿Cómo podría hacer las cosas mejor? ¿Hay alguna mejor manera? Estoy apuntando al objetivo correcto porque esa es una gran pregunta que uno tiene que hacerse. Muchas veces uno está apuntando al objetivo que no necesitas. Tú crees que eso te hace feliz, pero no lo hace. Como el chico que quiere comprar un auto para impresionar a la flaca. Y luego que compre el auto se da cuenta que todos tienen auto y el auto no es suficiente para impresionarla. Y ese es un episodio que estoy trabajando para mi emisora en inglés, Uncle Balta. Google Podcast y Spotify me encuentran como Uncle Balta. Si no saben inglés, igual escúchenlo. Una semana escuchando la emisora en inglés, Uncle Balta, hablada por un latino, van a darse cuenta cómo es mucho más fácil aprender inglés. Google Podcast y Spotify, Uncle Balta. Se mueven más rápida la gente exitosa. Y moverse más rápido también significa no perder el tiempo. Cuando van al gimnasio, aprovechan su hora y media de gimnasio, entrenan intenso. Hacen los ejercicios más efectivos. Luego, cuando están con los amigos, se juntan con los amigos que les suman más valor. Y el tema de los amigos es increíble. Tus amigos o te elevan o te hunden. Y la gran mayoría de gente tiende a estar con los amigos que te sientes más cómodo. Ten cuidado con eso. Si tú no te sientes un poco nervioso al estar con tus amigos, quiere decir que no te estás juntando con gente tan competitiva. Siempre tienes que dar un poquito de... Cuando sientes eso, significa que es gente que te está jalando hacia arriba. Luego, en el tema de negocios también. En el tema de negocios son más rápidos. Tienen bloques de actividades. La persona promedio no dice, tengo que hacer 30 actividades al día. No, tengo que hacer dos bloques de actividades y cada bloque contiene seis cosas. Y siempre divides importante y urgente. Todos hacen solamente lo urgente. No, la gente exitosa empieza por lo importante y después hace lo urgente. Y es más, para los que son antiguos, seguidores de este canal saben que todo lo urgente es lo importante que no se ha hecho a tiempo. Pasamos al siguiente. La mejor... En inglés dice, the best ability is availability. La mejor habilidad es disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Siempre presentarte. Y esto lo puede encontrar en todos los campos. Empezando por el tema de los podcasts. Dicen que el 1% de los podcasts... Creo que hay 2 millones de podcasts o 3 millones de podcasts. El 1% de los podcasts tienen más de 20 episodios. Así que cualquier persona que hace un podcast de más de 20 episodios está en el top 1%. Y lo mismo sucede en el gimnasio. Gente que va... Se inscribe al gimnasio, va solamente una semana. Gente que... En el tema de educación, por ejemplo. Se puede inscribir un curso, pero prestan atención solamente la primera semana. Y después ya son zombies, no más que atienden. Es availability. Disponibilidad. Y disponibilidad se conecta con un tema que hemos visto en episodios previos. Y los invito para la gente nueva. En YouTube me encuentran como José Balta. Que es la importancia del entusiasmo. Cada día presentarte como si fuera el primer día. O sea, con toda la actitud, con todas las ganas. Cada día es una oportunidad para generar un impacto. Pasamos al número 4. Y acá es donde la cosa se pone penebrosa. Así que, por favor, close, close attention. Pero antes de eso, recordarles. Si quieren contactarme, solamente para comprar mis vainas. No para saluditos, no para consejitos, no, no, no. O para el tema de suplementos, que solamente es envíos a Perú. Hay proteínas, hay quemadores de grasa. Y todo incluye mi asesoría. Josebalta.com Inglesparacholos.com Si están cansados de la universidad y quieren algo útil, Inglesparacholos.com Y si no tienen mucho dinero, pueden comprar mis audiobooks. Donde tengo uno que se llama la eyaculación eterna. Les enseño a modificar su... A monetizar su pasión. Y tengo el de cómo dejar de ser una putita. Donde les enseño a tomar control de sus propias vidas. Para que no sean víctimas del sistema. Pasamos al último... No, tengo dos más. Pero vamos a hacerlo rápido. Estamos bien con el tiempo. ¿Cuál es la máxima de Ultimate Discipline? La máxima disciplina. Todos creen que la disciplina es despertarte temprano. No, eso no es disciplina. Ir al gimnasio. Eso cualquiera lo puede hacer. Estudiar, leer un libro, también es fácil. La máxima disciplina es controlar tus pensamientos. Esa es la máxima disciplina. La máxima disciplina es ser el bravo para controlar tu cerebro. Y que tu cerebro no te haga cagadas. No te haga pensar cosas innecesarias. Tengo varios trucos que yo trabajo con mis clientes sobre esto. De cómo controlar tu cerebro. Pero les digo uno para que ustedes puedan ir aplicando desde ahora. Y es, tu cerebro no es tu jefe. Es tu secretaria. Y suena raro, pero acá lo vamos a afiletear esto. ¿Qué quiere decir? Es decir, la secretaria ejecuta lo que tú le dices que haga. Así de simple. Tú no esperas que la secretaria sea tu líder. No, no, no. Tú piensas, esto tiene sentido. Encárgate de esta actividad. Tú no te vas a distraer con pajas que tu secretaria. O sea, bueno, antes yo me cogía mi secretaria, pero ese es tema de otro episodio. A lo que quiero ir con toda esta vaina es que tu cerebro tienes que encargarle actividades. Y una manera de hacerlo, hay un libro que lo he recomendado varias veces, que es cómo hacer dinero mientras duermes. Y es encargarle tareas a tu cerebro antes de ir a dormir. Por ejemplo, tienes una pregunta. Dile, cerebro, quiero mañana la respuesta para esta pregunta. Te vas a dormir y al costado de tu cama tienes tu cuadernito. Te despiertas y lo primero que sales suele ser la respuesta correcta y la apuntas. Y así le vas encargando actividades a tu cerebro. Y, por ejemplo, a mi cerebro yo le encargo, oye, todos los días dame un podcast para mi emisora Ancol Balta. Y todos los días a veces me da dos episodios completos. Me despierto en la mañana y empiezo a apuntar así. Es como que cuatro caras de papel de pura sabiduría que he ido escuchando. Claro, necesitas input, necesitas ingreso de información. Y empiezas a apuntar. ¿Pero por qué? Porque le encargas tareas a tu cerebro. Controlar los pensamientos negativos va a cambiar tu vida, pero así de una manera obscena. Les voy a contar uno de los beneficios. Son ilimitados. Pero uno de ellos, por ejemplo, es que duermes más rápido. Y esto lo dijo Arnold Schwarzenegger muchos años atrás. Él decía, yo no necesito ocho horas de sueño. Yo duermo en seis horas de sueño, con seis horas. Y le preguntaron, ¿y cómo haces eso? Duermo más rápido. Pero ahí quedó la respuesta. No dijo que dormir más rápido significa ser positivo. Entonces, cuando tú duermes, el proceso es mucho más sencillo porque tienes menos cortisol en tu sistema. Y muchas personas sienten estrés al final del día. Es cuando viene la ansiedad. Oh, mierda, no he hecho esto. Todos los pendientes. La procrastinación. Y tengo otro episodio sobre ese tema de la procrastinación. Y es curioso porque muchos dicen, está escuchando esta frase. La voy a resumir. La frase dice, hacer el trabajo no es pensar en el trabajo. Hacer el trabajo no es planear el trabajo. No es criticar a la gente que lo hace. No es culpar al sistema porque no puedes hacerlo. Hacer el trabajo es hacer el trabajo. O sea, simplemente tú sabes lo que tienes que hacer. Pero siempre no. Pequeñas distracciones. Y eso es lo que hay que evitar. Cuando tú tienes menos cortisol en tu sistema, sabes controlar tu cerebro, duermes en una. Y les puedo decir, ahora, estos días me estoy yendo a dormir a las 11. Y por lo general me estoy despertando 4 y 50 sin despertador. Y es una vaina que digo, ¿cómo es posible esta mierda? Solamente porque te esfuerzas a controlar tu cerebro. Y controlar tu cerebro se vuelve como que tu tarea. Así como vas al gimnasio, tu cerebro también. Y eso es parte, creo, de lo que le llama meditación también. Pero no necesitas hacer vainas, es decir, posiciones exóticas. Simplemente es encargarle a tu cerebro a hacer cosas productivas. Y la última, el último punto que quiero mencionar acá. Pero antes de eso recordarles que pueden encontrar mis canales de WhatsApp. Únanse a los canales de WhatsApp. Está todo bien bonito con imágenes acá en la descripción. Si desean seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta. Donde subo videos graciosos y a veces videítos de un minuto. Porque sé que la gente, su atención es cortita. Tío Balta me encuentra en Instagram. Y en la biografía de Tío Balta, le dan clic al enlace y hay tres enlaces. Algunos los mandan a mi página web y otros los mandan a mi WhatsApp. Así que está para que lo chequen. Instagram Tío Balta. Hasta que me lo elimine. Porque está a punto de ser eliminado también. El último. La gente exitosa comete menos errores. ¿Y a qué se refiere con eso? Porque tú dices, no, hay que equivocarte. No necesitas equivocarte tú. Puedes aprender de otras personas y sobre todo no cometer errores estúpidos. El tipo que se va a la discoteca en el sur y se va en su auto. Y después sale y le han robado todas las partes de su auto. Claro, estás dejando tu carro en el sur a medianoche. ¿Cómo no se van a robar tu auto? No cometer errores estúpidos. Y podemos llevar eso más adelante. Si ves que alguien se sacó la mierda, no hagas lo mismo. No esperes sacarte la mierda. Ah, yo también quiero sacarme la mierda. No. Tengo un tío. No voy a decir si es por parte de padre o de madre. No voy a decir si es Balta o le desma al tío. Pero él dijo eso cuando yo tenía 13 años. Y mira, esto me ha ahorrado un culo de tiempo. Para quien lo quiere escuchar también ahora. Él dijo esto. La libertad es más importante que el amor. Porque la esposa le estaba sacando la mierda. Y de eso que escuché, oh, libertad más importante que amor. Y me quedó. Y solamente haber escuchado eso me ha ahorrado 15 años de vida en estar hueveando. Mientras que otros amigos están sacando la mierda siempre con relaciones. Con eso, libertad es más importante que amor. Aprender de otros. Así que espero que les haya gustado. Y la gente que sigue este canal sabe que siempre hay un extra Uncle Balta tip. Y ese extra Uncle Balta tip es... Tengo un episodio en la emisora en inglés, Uncle Balta, Uncle Balta. Donde les dejo un sistema de coaching que vale 110 mil dólares. Y se los dejo gratis. Y si no lo creen, vayan y revisen. Uncle Balta van a encontrarlo. Y uno de los tips. Todos los tips ahí son buenísimos. Pero uno allá para que tengan un saborcito del clítoris, de la panocha. Y puedan animarse a consumirlo completo. Es el tema de... Cada vez que tú quieres agregar algo a tu rutina. Tienes que quitar algo primero. Es como una casa. No puedes seguir metiendo muebles y antes sacar muebles. Porque en algún momento la casa va a colapsar. Y no puedes entrar a la casa. Lo mismo sucede con la rutina. La gente cuando quiere tratar de ser exitosa. Dice, hay que sumar más actividades. Sí, pero tienes que sacar otras actividades. Si no, no va a ser sostenible a lo largo de tiempo. Y en mi caso, por ejemplo, algo que... Yo decía, todo lo que estoy haciendo me gusta. No hay nada que quisiera dejar de hacer. Y me puse a pensar los memes. Los memes es algo que, por más que me gusta, no es que me guste más que grabar podcast. Y cuando dejé de hacer los memes, me di cuenta que ahora tengo más creatividad para mis podcasts en inglés. No solamente eso, sino... Acá les he mostrado. Todos estos son podcasts pendientes para ir pasando de inglés a español poco a poco. Entonces, grabar los podcasts en español luego se vuelve más relajado porque tengo como 10 temas pendientes por grabar ahí. Y aparte tengo 5 temas que en inglés que ya están acá, están para escribir nada más. Y todo, ¿por qué? Porque tengo menos distracciones. Algo tan simple como postear memes que pensé que me quitaba 15 minutos al día. Pero en verdad te quita 2 horas al día porque es distracciones constantes de la gente que luego comenta los memes. Tú puedes ver también qué cosa es esa pequeña actividad que puedes empezar para tener más tiempo libre en tu día. Y algo que les he dicho también. Traten de dormir 30 minutos más temprano. Empiecen con eso, eliminen una actividad que es jodida y vean en ese tiempo extra qué puedo agregar y sobre todo qué tiempo le puedo dar para pensar. La gente sabe por qué no quiere pensar porque tenemos los pensamientos negativos. Pero es la única manera. Tienes que aguantar primero eso y una vez que lo aguantas... Y un... Mierda, no me gusta desplayarme mucho. Vaya, rápido. Cada vez que empiezan a venir los pensamientos negativos hay una técnica que te enseñan. Muchos psicólogos te cobran por esto. Y te dicen, escribe tus pensamientos negativos. Escríbelos en un papel. Y luego pregúntate, ¿tiene sentido esto? ¿Y saben por qué esos pensamientos negativos vienen? Por un sistema, un mecanismo de seguridad. Cuando tú estás teniendo más éxito, tu cerebro te dice, más éxitos son más ojos sobre ti. Más gente mirándote. Y eso puede ser peligroso, según tu cerebro. Puede ser peligroso. Entonces, hay que cagarla para no ser tan exitoso. Al momento que tú lo apuntas en un papel, te das cuenta. No tiene sentido. Son pajas mentales. Y sigues operando. Ayudarte. Lo que le llaman journaling. Apoyarte de un papelito. Última. Última, última, última. Se estudia escuchando, pero se aprende escribiendo. Y yo lo diría de una manera mejor. Se estudia escuchando, pero se aprende explicando. Así que espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, compartan este episodio de la sabiduría con los hermanos más necesitados. Mi WhatsApp solamente para comprar mis vainas. Más 51 98 90 23 98 6. Me encuentran en Instagram como Tío Balta. Bendiciones. 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 Bendiciones.